Gracias, buenas tardes. Fue un hecho lamentable en el que perdieron la vida dos hombres de una misma familia luego de que el vehículo en el que se movilizaban se saliera de la vía y rodara más o menos más de 250 metros a un abismo. Los cuerpos fueron rescatados con el apoyo de los organismos de socorro. Las víctimas fatales fueron identificadas como Jaime Alonso Carrillo, de 57 años de edad, y Fernando Villamizar, de 37, suegro y yerno, respectivamente, que viajaban de Pamplona hacia Cácota. Encontramos dos cuerpos, entonces, sin vida, hicimos todo el protocolo de levantamiento a cadáver, inspeccionamos los cuerpos y logramos identificarlos. Las autoridades aún tratan de investigar cuáles fueron las causas de este accidente de tránsito que en luta a una familia reconocida del municipio de Cácota, además que se dedicaban a la empresa familiar de lácteos. La inspectora de ese municipio afirmó que el vehículo quedó en el abismo de la vereda Alicaligua. El accidente se registró en horas de la noche. En horas de la mañana, los cuerpos permanecen en medicina legal aquí en el municipio de Pamplona y en horas de la tarde se esperan sean entregados a sus familiares. Esa es la información que por ahora les compartimos. Continúen con más información en estudio.